Señores, el tránsito es importante aquí y allá en el mundo. Vamos a ver lo que nos trae Hernán Paredes a través de nuestra sección Equilibrio en el Transporte. Una vez más llegamos a todos ustedes a través de esta sección Equilibrio en el Transporte. Hoy les voy a hablar del lanzamiento del Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago, un ambicioso proyecto del gobierno para cambiar cómo se desplazan las personas en esta ciudad de la República Dominicana. Esta semana el gobierno dominicano realizó el lanzamiento de lo que denominó el Sistema Integrado de Transporte Público de Santiago. Con este proyecto pretenden beneficiar a miles de personas de esta ciudad. Es un proyecto ambicioso que implica la construcción de un teleférico, un monoriel, así como la implementación de autobuses eléctricos por parte de la OMSA y adicionalmente un sistema público de alquiler de bicicletas. Asimismo, el gobierno dejó inaugurado el inicio de la construcción de un teleférico de 6.5 kilómetros en dos tramos que movería 4.500 personas por hora en ambos sentidos. Con este teleférico se pretende impactar a más de 122.000 ciudadanos de Santiago. Asimismo, habrá cuatro estaciones centrales que integrarán los diferentes medios de transporte, es decir, el monoriel, el teleférico, los autobuses eléctricos de la OMSA y las bicicletas para alquiler. De lograrse este ambicioso proyecto, la ciudad de Santiago tendría el sistema de transporte público más completo de la República Dominicana. Es importante señalar que este proyecto se basa en una serie de estudios y planes que se iniciaron hace años con la aprobación de la ley número 63-17 de movilidad, transporte, terrestre, tránsito y seguridad vial. Algunas cosas nos preocupan, como el hecho de que proyectos tan ambiciosos como estos trascienden el periodo normal de cuatro años para los cuales se elige una gestión gubernamental. Sin embargo, apoyamos los esfuerzos de las autoridades para lograr cambiar la forma en que nos movemos hacia formas más inteligentes, hacia la colectivización del transporte, hacia la movilidad sostenible. Nos mantendremos al tanto de la ejecución e implementación de este proyecto que podría beneficiar a tantas personas en la ciudad de Santiago.